amigos buenas tardes hay un accidente en nuestra ciudad aquí justo por el ingreso sobre avenida alem por lo que se ve ha sido así el golpe o en la ex ruta 8 o la vieja ruta 8 y avenida alem fíjese cómo ha quedado la parte delantera de este vehículo presenta un fuerte golpe así afortunadamente nos dicen que no hay ninguna persona lesionada afortunadamente reitero y el otro vehículo ahora lo vamos a ver mientras observamos cómo ha quedado ese auto el otro vehículo es éste vamos a ver donde presenta el golpe ah y acá está claro iba a ser difícil por eso yo vine y estoy como media podemos no un poquillo contamos que fue lo que pasó si nos encontramos nomás se encontraron si usted venía por por aquella entrando por la alem y se encuentra con el vehículo usted el dueño de cual de los dos del misuiche claro el que menos sufrió ¿no? el otro tiene un golpe importante ¿no? parece iba una persona en cada auto uno en cada auto no hubo ninguno lesionado ¿no? no, no hubo que llamar a la ambulancia esto no, nada, nada venían depacito venían depacito uno se... ¿ustedes de acá no? de duda uno se desencuentra a veces porque como el ingreso ahora y el ingreso... está todo cambiado claro, está todo cambiado y uno por ahí a lo mejor no presta la atención que prestaba antes a lo mejor ¿no? ¿está bien si se encuentra bien? sí, sí bueno, muchas gracias gracias caballero bueno, así charlábamos con el dueño de este vehículo que es el que presenta el golpe menos fuerte digamos por llamarlo de alguna manera y el otro auto, vamos a verlo nuevamente ese que está allí, este sí presenta un golpe muy muy fuerte lo extraño de esto sin saber porque uno no conoce y además tampoco vio cómo fue lo extraño es que un auto esté tan golpeado como este y el otro no ¿no? porque normalmente cuando hay un auto que se encuentra muy golpeado son los dos los vehículos que presentan más o menos golpes parecidos sin embargo el otro comparado con este está... no te digo que está sano pero presenta un golpe mucho menor que este Megan ¿no? que es este vehículo que vemos aquí bueno, accidente amigos en la ciudad, en el ingreso por avenida Alem y la vieja ruta nacional número 8 en la tarde de este día domingo afortunadamente ninguna persona se encuentra lesionada te lo contamos como todo lo que pasa en la ciudad a través del móvil presentado por Delmax Sociedad Anónima venta de computadoras, celulares, repuestos, accesorios y mucho más en su nueva casa de avenida Mitre 14 aquí en Capitán Sarmiento Delmax Sociedad Anónima presenta entonces el móvil de exteriores accidente en la tarde de este día domingo con los dos en la tarde de este día domingo